Tal cual. A ver, acá es una pregunta para todos los que estamos haciendo el programa, pero le pongo contexto. Y esta información que nos han verificado, tres fuentes diferentes dentro del entorno de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Se viene una comisión transitoria que va a durar cuatro meses, o sea, de aquí a diciembre. Esa comisión va a tomar la estafeta de la comisión normalizadora que preside Sáenz Marinero. Esa comisión normalizadora termina operaciones el 31 de agosto, o sea, en diez días. Y esa comisión transitoria va a tener dos misiones. Administrar el fútbol esos cuatro meses y poner orden a través de elecciones y nuevo comité ejecutivo y validar lo que no esté bien de los estatutos. Cuatro meses. ¿A quiénes están buscando? A personas que estén involucradas en el fútbol, que tengan entre 15 a 20 años de estar en el fútbol, ojo con eso. Gente que esté metida en el balompié, nos puede gustar o no, pero para allá van los tiros. Y ya hay delegados de FIFA en el país buscando representantes para esa comisión transitoria. No sé si a ustedes les ha llegado que sería una comisión extranjera. Es una comisión cuyos integrantes son un misterio hasta donde nos va. Esta información que les compartimos en El Salvador Fan Club también fue abordada por colegas de Radio YSKL. Escuchemos lo que explicaron. También muy importante de los que llegaron de FIFA. Sí. Los que han llegado ya al país. Parece que hay auditores y parece que también ya va a entrar en marcha la elección del comité de elección del próximo comité. Han llegado y la propuesta de ayer fue para elegir un directorio provisional. Es una comisión transitoria. Y dicen que hay dos miembros. Y dicen que hay dos miembros. Es igual. Es igual. Es un directorio provisional. Y hay dos miembros de la actual comisión de realización que estarían ahí. Que se quieren quedar. Entonces, este directorio estaría durante cuatro meses para organizar todo el tema de elección de nuevo directorio. Y ahí se acabó. Así se está manejando. Que sería una comisión transitoria con el único mandato de efectuar la elección de las nuevas autoridades de nuestro fútbol. Vamos a esperar que esto se dé, Carlos. Lamentablemente. Lo que está en transitoria. No, pero es que lo que pasa. Porque esta comisión también era transitoria. Un año nada más. Sí, sí. Sergio. Lo que está en transitoria. El problema, Sergio, es que den los tiempos. Porque hay que comenzar por buscar una comisión electoral. Hay que conformar una comisión electoral luego de una comisión. Primero una comisión transitoria. Y luego una comisión electoral. Para ver el perfil de las personas que pueden llegar a conformar. Hoy me contaron algo. Este nada más es reventa. Nada más estoy asegurando nada. Porque los estatutos nada más los conoce. La Federación de Fútbol. Y el INDES. El INDES y la FIFA. Nada más. Y algunos que ya se lanzaron también, ¿verdad? Porque le dijeron, mira, este es el camino. Entonces, me están diciendo que aparentemente ingresarían tres representantes de toda la estructura del fútbol. De toda la estructura del fútbol. A la Federación. A la Federación. Al nuevo comité ejecutivo. ¿Son siete? No sabemos si son siete o son cinco. Podría ser. Sí, no sabemos, no sabemos, no sabemos. Pero aparentemente serían nada más tres de la estructura del fútbol. Y no sé cuántos de afuera. Porque como que por ahí va la... Se habla a otros tres. Ahí como que va también la encomienda, ¿verdad? Meter gente de afuera. Hay gente que ya aportó incluso para mejorar las estructuras, etcétera, etcétera. El artículo 45 de la Ley General de los Deportes dice en su literal O. Que hay que invitar a personas de fuera de las estructuras deportivas para conformar. Pero ¿con qué vas a elegir? ¿Con la Ley General de los Deportes o con los estatutos de FIFA? A eso me quiero referir. Dice que en el literal O del artículo 45 hay que invitar a nuevas personas, a las federaciones. Pero que dicen que rezan los estatutos del fútbol. Eso es lo que nos ha dado. Sí, pero, 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 o sea, entendamos el texto. Invitar. Eso no quiere decir que lo voy a elegir. No estoy obligado a elegir. Invitar. Si dijera que es obligatorio que formen parte gente que fuera de fuera de las estructuras de fútbol, es otra cosa. Pero cuando me dijeron de invitar, es otra cosa. Es obligación, dice Sergio. Bueno, bueno, vamos a... Ah, bueno, es invitar. Bueno, lo que se lo hiciera, lo conseguiste eso. Hace que ir a la elección y lo leemos aquí. Lo que sí es cierto es que estuvieron dos miembros de FIFA ayer con la gente de la federación por medio de tres horas y hoy se esperan dos más, dos miembros de la FIFA. Perfecto.